¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo hago para no perderme el partido mientras hago el asado? Los argentinos oscilan entre dos ejes muy claros. El fútbol y el asado. Pero si se juntan a ver un partido y a comer un asado, estas dos variables entran en conflicto. ¿Te acordás del partido que le da vuelta al Bayern a la Juve? Yo no. Estaba dando vuelta los choris. A los 30 del segundo tiempo, Pocho me pregunta... ¿Che, y el asado? No sabés lo que era. No se sabía que era carne y que era carbón. En un esfuerzo sin precedentes en DirecTV desarrollamos una tecnología revolucionaria. Bienvenido, futuro. Bienvenida, Parry in Picture. Un exclusivo sistema integrado con tecnología Picture in Picture que te permite ver cómo va el asado mientras mirás el partido. Es muy fuerte ver tu asado haciéndose sobre el césped del Camp Nou. Pensé que después de la ladera que fabrica hielo, no iba a haber nada más. Pero esto, esto es el futuro. No sé si ganaré el Nobel, pero un pechito de cerdo, ¿quién te dice? Compartí tu testimonio con el hashtag Parry in Picture y participá por este revolucionario invento de DirecTV. Apurate antes que se te queme el asado.